Sin duda alguna chicos, esta es mi mejor escena también, bueno, de todas las escenas divertidas que tengo de Space Jams La que más también me hizo acordar a los tiempos que yo veía en la Liga de la Justicia fue esta Cuando Bots Bunny y LeBron James se meten al mundo de DC Y de ahí de la nada aparece la Liga de la Justicia La verdad que ahí también me emocioné porque, mire, yo hace como dos años o tres años que ya no veo la Liga de la Justicia De hecho yo era fan también de la Liga de la Justicia Pero, o sea, me acuerdo que había una serie que no sé en qué canal daba Que era la Liga de la Justicia animada, que eran los personajes así, los originales Porque después salieron varios remates que cambiaban el aspecto físico de los personajes Pero estos creo que eran de esa época que yo veía, para mí son los originales Ahí te aparecen Oh, mira, si son, obviamente, Superman que lo han hecho bien, bien, bien Flash, Linterna Verde, ella creo que es Gatuela Y han cambiado el aspecto de Aquaman Bueno, como es ahora, ¿no? En las películas de Like Backshot Pero, sin duda, sin duda Fue una de mis películas De mis partes favoritas Otra parte también de la película Fue esta, 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 esta parte Esta parte Esta parte, esta parte Cuando presentan a Kronos No, no puede ser Miren, miren, miren Miren cómo comparan al Correcaminos Con, contra Kronos Miren, miren Miren, miren De todos los personajes Los malos Los malos de esta película No, de todo el escuadrón Squawk No me acuerdo Kronos es el que más me gustó No sé, siempre hay un personaje Que es súper rápido En la Liga de la Justicia es Flash En Marvel es Quicksilver Y acá es Kronos Pero Kronos Tiene un estilazo y una personalidad Que me dejó enganchadaso Esa parte, esa parte, esa parte Lo es todo De verdad es increíble La parte que detiene el tiempo Me hizo Esa parte me hizo Me hizo recordar A, no sé si han visto X-Men Apocalypse Hay una parte también Que Quicksilver No, hay una parte Sí, Quicksilver Cuando entra a salvar A todos los estudiantes De la mansión De Charles Xavier Estuvo buenaza Oye, a ver Esa parte también fue muy chistosa Por fin pensé Que el coyote Se lo iba a comer Al correcaminos La verdad que El diseño de Kronos Está muy bien hecho De verdad parece Un basquetbolista No sé Déjame en los comentarios Por favor Si se inspiraron En un basquetbolista Que ya existe En la NBA O en los Lakers Donde está fácil Han sacado A uno de sus compañeros De LeBron James En su época que jugaba Y porque es idéntico De verdad Esa cara Lo he visto también En persona Amén Amén